Bueno amigos tengo por aquí mi teléfono Samsung que ahorita lo voy a estar actualizando tenía días de no revisarlo y ya tiene varias actualizaciones disponibles así que aquí les voy a mostrar cómo pueden actualizar todas las funciones que tiene este teléfono así que los invito a que se queden para que ustedes puedan ver cómo se hace y así su teléfono Samsung funcione de la mejor manera y lo primero que tenemos que hacer para revisar si hay actualizaciones en nuestro teléfono para todas estas funciones vamos a ver aquí en la Galaxy Store todos los teléfonos tienen lo que es esta opción luego vamos a darle aquí en menú donde están estas tres rayitas y vamos a fijarnos aquí donde dice actualizaciones como ustedes pueden ver ahí dice 28 actualizaciones son las que yo tengo disponibles para este teléfono entonces vemos que todas las opciones todo esto que trae Samsung lo podemos actualizar ya sea una por una o darle aquí en actualizar todo por ejemplo voy a darle aquí a esta en actualizar y como ustedes pueden ver ahí ya está descargándose algunas que son bastante pesadas como esa que pesa 83 megas pero ustedes pueden ir eligiendo la más importante que sería archivos en el otro les va a aparecer Samsung Members en otro les va a aparecer Game Launcher pero de esta manera nosotros podemos ir actualizando nuestro teléfono para que todo esté funcionando así que aquí les dejo esta información pues vamos a ver aquí en la sección ya vamos a ver aquí en la sección K Gracias.